El equipo funcionó bien, dejamos todo como en los tres partidos, capaz el segundo partido se nos complica un poco porque al perder la localidad se siente más ellos, la cancha de ellos que se siente mucho pero sí, yo me siento bien, confianza, con mucha confianza con el equipo, el entrenador así que bueno, eso se ve plasmado en la cancha El tercer cuarto flaquearon Sí, 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 flaqueamos mucho, igual ellos, bueno, nunca se dan por vencido le sacás 15 puntos y te la siguen peleando y tiran muy bien de tres, tienen muy buenos contragolpes te descuidaban un segundo, te hacen 9, 10 puntos así que, pero bueno, lo supimos sacar adelante corregimos un par de cosas y bueno, así se dio el resultado Bueno, tendrías que descansar mucho hasta el viernes porque los que has cobrado, los brazos esos, me imagino que están bastante golpeados Sí, aparte, bueno, venimos jugando bastante, volvimos de viaje hace poco así que sí, cansado, pero bueno, es lindo siempre jugar por más que estés cansado, venís, bueno, al final como ésta dejas todo, corres, no importa nada y bueno, ahora vamos a descansar por el viernes Por ahí, algunos que no te ven, yo en el personal te he visto te pegaste fuerte antes que empezara la liga nunca dejaste de entrenar, hiciste mucho gimnasio y eso te ha mantenido para llegar de esta forma que llega a fin de año bárbaro Sí, sí, en lo personal me gusta mucho la preparación física, siempre me gustó y bueno, acá en el club hemos hecho un gran trabajo jugamos muchos partidos seguidos así que eso, viste, te va dando la actitud física te va dando juego, de todo así que yo creo que es un combo de todo Felicitaciones, a festejar el triunfo el festejo va a ser muy corto a prepararse para lo que es el viernes Dale, dale, muchísimas gracias